La revolución digital llega a la política nacional, hoy les contamos sobre el nacimiento, escuchen esto, primer partido 100% digital del país, que además será exclusivamente integrado por mujeres. Este nuevo partido presentará a líderes como María Teresa Jaramillo y Tatiana Paula Navarro, quienes lucharán por la inclusión de los colombianos en el exterior, las mujeres y el desarrollo de la ciencia. El partido se une a varias fuerzas políticas de centro-derecha, formando una coalición con partidos como Justa Colombia, Justa Libre y la Liga Anticorrupción, buscando transformar la política colombiana. Jaime, los saludo y usted nos cuenta exactamente cómo va a funcionar y algunos lineamientos de este nuevo partido. Pues es primera vez en Colombia y histórico que se cree un partido digital, un partido político digital. Él va a funcionar a través de las redes sociales y a través de su plataforma en la página web. Y van a estar trabajando sobre tres pilares fundamentales. Uno, la representación de la mujer, que sea mucho más efectiva en los diferentes organismos e instituciones del Estado. Dos, ser un puente con los colombianos que están en el exterior y que necesitan de alguna actividad o de algún tema que tenga que ver con alguna entidad del Estado. Y asimismo, todo el tema de innovación y tecnología en el país. Se lanzó el primer partido político digital colombiano, integrado exclusivamente por mujeres. Esta iniciativa promete transformar la participación ciudadana y la representación política en el país. En Colombia sí es la primera vez que vamos a mostrar al mundo la forma de hacer democracia digital. ¿Qué cambios tiene con un partido tradicional? Primero, la accesibilidad. La forma de llegar al afiliado o a la población, a los colombianos, que no necesariamente tienen que estar afiliados a una sede y hacer interacción con sus copartidarios o con los dirigentes de manera directa, presencial. El partido tendrá tres enfoques. Los primeros que vamos a representar son los colombianos en el exterior, que somos más de siete millones. Los segundos son las mujeres. Las mujeres históricamente hemos estado en un proceso de adaptabilidad a la sociedad. Llevamos menos de 80 años de haber sido reconocidas como ciudadanas. Y el sector de la tecnología, la ciencia y la innovación, que no tiene un domicilio ni en el Congreso ni en el Estado. El partido se unirá a una coalición de organizaciones y partidos de centro-derecha, que incluyen el partido Juntas Libres, la Liga Anticorrupción, el Movimiento Libertario y la nueva Fuerza Democrática. Tenemos todas las redes sociales para poder empezar a generar nuestro capital político, nuestros afiliados a través de arroba pdigitalco en todas las redes sociales. Y una vez ingresen pueden hacer parte de una plataforma digital que va a ser nuestra plataforma, nuestra oficina virtual. El nacimiento de este movimiento marcará un hito en la política colombiana, integrando innovación tecnológica, equidad social y un firme compromiso con los colombianos, tanto dentro como fuera del país.